Lo llevo bastante bien, porque es algo que, para lo que trabajo diariamente, estoy haciendo lo recontra imposible, o sea, estoy dejando la vida literalmente en cada entrenamiento, con mi trabajador físico, con mi trabajador de bolseo, o sea, estoy dejando el alma. Y con respecto a las críticas, no le puede gustar a todo el mundo, no le puede gustar a todo el mundo lo que hago yo. De hecho, hay gente que no le gusta cómo hablo, o cómo me peino, o cómo me visto, o cómo camino, o cómo, o sea, y cómo escribo, y todos vamos a tener críticos. Pero el día que yo me pare a buscar, me pare a prestarle atención a las críticas, tanto buenas como malas, es decir, yo no puedo enchar mi pecho si hablan bien, y no puedo hundir mi pecho si hablan mal. Yo tengo que seguir enfocado en mi presente, con una visión a futuro. Gracias. 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 Gracias.